Tultepec, el pueblo de la pólvora marcado por la tragedia Un total de 14 explosiones se han registrado en Tultepec, Edomex, luego de la tragedia ocurrida en el mercado de San Pablito que dejó 42 muertos. De diciembre de 2016 a la fecha un total de 15 estallidos se han registrado en Tultepec, Estado de México, municipio que concentra más del 40 de las licencias para manipular pólvora que emite la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Además, el 65 de la población está involucrada directa o indirectamente con la producción de fuegos artificiales, y su santo patrono es San Juan de Dios, un granadino que fue hecho santo por salvar a todos los enfermos de un hospital que se incendió sin que a él resultar herido. A continuación te decimos cuándo y dónde se han registrado los estallidos y el saldo que han dejado. Un total 42 el número de personas fallecidas dejó la explosión ocurrida el pasado en el mercado San Pablito de Tultepec, en el Estado de México, la más mortífera de los últimos años. 4 de marzo de 2017. Una explosión ocurrida en un inmueble en donde se almacenaba pólvora dejó tres personas muertas y siete heridos en la colonia Jardines de Santa Cruz. 13 de junio de 2017. Otras tres explosiones se registraron en polvorines ubicados a un costado de la laguna de Zumpango, en el municipio de Teoloyucan, Estado de México, las cuales dejaron un saldo de dos personas heridas. 15 de agosto de 2017. Dos personas más murieron y una resultó herida tras un estallido en una bodega clandestina de pólvora ubicada en la calle Salvador Díaz Mirón, en la colonia Amado Nervo. 21 de agosto de 2017. Una explosión en la calle Xochimilco, en la colonia México, dejó un muerto y dos personas heridos. 5 de octubre de 2017. Otro estallido más se registró en una bodega con pirotecnia ubicada en los municipios de Tultepec y Melchorocampo, esta vez no se reportaron muertos ni heridos, solo pérdidas materiales. 30 de agosto de 2017. Una persona sin vida y dos heridas dejó una explosión de un polvorín en la zona de Zahento, en la colonia La Saucera. 3 personas resultaron lesionadas luego de estallar una bodega en donde fabricaban y almacenaban artículos pirotécnicos, en el ejido de Santiago Melchoroco, en los límites de los municipios de Tultepec y Tultitlán. 15 de diciembre de 2017. 3 muertos y 8 heridos dejó una explosión en tres polvorines ubicados en la comunidad de San Lorenzo. 18 de diciembre de 2017. Una explosión en un prerio donde se fabricaba pirotecnia ubicado en la calle Libertad, en la colonia San Miguel Atilca, dejó un muerto. 27 de febrero de 2018. Un estallido registrado en un taller en donde se elaboraban y almacenaban artículos pirotécnicos en la calle Octavio Paz, en el barrio de San Antonio Zahento, dejó dos personas sin vida y otras tres lesionadas. 4. Alrededor de 549 heridos dejó una quema de torito durante la Feria Internacional de Pirotecnia, realizado en la Plaza Hidalgo. 18 de mayo de 2018. Una persona muerta y una herida dejó una explosión de un taller de pirotecnia clandestina ubicado en la colonia Amado Nervo. 6 de junio de 2018. Siete personas fallecidas y nueve más lesionados dejó una explosión en un taller clandestino de pirotecnia ocurrida a la madrugada de este miércoles en el barrio de La Piedad, en Tultepec, Estado de México. 7 de junio de 2019. Horas más tarde se registró otra explosión en la saucera. 7 de junio de 2019.